que cocino hoy en día la carolation whisky les rellenos un arrocito con chiles y zanahoria y aquí estoy manos a la obra y también tengo un pastel en el horno que delicia whisky les rellenos de queso hornear un pan de banana invita a mi mami a un cafecito con pan de banana y hacen mis corazones bellos es una comida bien económica rica y deliciosa bueno a mí yo me crecí con arrocito yo me creo si me crecí con whisky les relleno este salsa de tomate para bañarlo por el whisky les de queso en la salsa cada uno para que empiecen a agarrar los sabores amigas es la cena es un bien qué delicia me fascina yo me puedo comer a un ratito unos 43 con arroz y ensalada son vegetales con queso qué rico que compramos en cosco me encantan pero miren no tiene suficiente espacio bueno lo voy a cerrar y en cualquier momento la sirvo presenté mi madre my madre y me trajo chilito jabonero con cebolla roja mami la cita con mi madre café con la cena y aquí invite a álvaro café y pastel de banana pero bueno thank you for coming mommy